España no va a ser criticada por siempre porque el mejor tirador de ellos de penales, los tres estaban sentados en su casa viendo el partido por televisión. Bienvenido de nuevo al Mundo Guillén, episodio número 11, si no me equivoco. Entrando a lo más importante de una temporada, obviamente la construcción de un equipo de béisbol. Seguimos con qué carajo pasó y obviamente el Mundial, solamente quedan cuatro partidos, ocho equipos activos, sigue activo Messi, sigue activo Cristiano en el equipo, pero no jugando, pero obviamente bienvenido de nuevo. Aquí estamos listos y no sé lo rápido que pasó la fase de grupo, una fase de grupo muy emocionante y le hemos hecho dinero aquí con nosotros en Jefe Bet y Points Bet, no se olviden de apostar y seguirnos en las redes sociales, le hemos hecho puntos con Japón, le dijimos que España no iba a llegar muy lejos, también le dijimos que Marruecos iba a ser un equipo que podía dar sorpresas. Entonces si nos están siguiendo en el show y más tarde en el show le vamos a dar nuestros plays para lo que queda del Mundial, entonces siguen con nosotros. También le hemos dado play Aaron Judge, que vamos a hablar de eso, y todo lo que estamos haciendo en la MLB ahorita en la off-season. Hace dos o tres episodios hablamos de dónde caía Aaron Judge, dónde caía DeGrom, dónde caía Correa y dónde caía Trey Turner. Bueno, y Ossi ha pegado DeGrom, dijimos que DeGrom iba a ir para Texas, si la jugaron, la pegaron. Aaron Judge hoy salió que se queda en Nueva York, ahí me equivoqué, por 300, ¿cuántos? 90 millones, va a ganar 40 millones al año, que para mí me parece una suma demasiado alta, porque no creo que vaya a aportar tanto para el equipo como hizo el año pasado, pero se lo mereció porque tuvo una temporada muy buena de MVP. Ahorita están repartiendo dinero por todos lados, los peloteros que tú dices, wow, Berlander empezó la, yo creo que la parranda, la piñata, y otra cosa después, Berlander, hay un piche fuera que se llama Rondon, ¿dónde va a parar? ¿Qué equipo va a decir? Para mí yo creo que nadie está hablando de Texas, yo creo que a Texas le van a seguir dando un equipo bastante bueno a Bruce Bocci. Ahorita están tres de los suretos con más potencial en este momento fuera, tratando de firmar el contrato más grande después. Acabo, me imagino, creo que Carlos Correa, aunque se oiga un poquito raro, regrese otra vez con Minnesota. Y eso es una parranda real. Yo nunca he visto algo, he estado en muchos, muchos mítines de béisbol en Grandes Ligas, y este es uno de los más agresivos que hay. Los Bocci son en San Diego. Sí, están en San Diego, los más agresivos. Y también que lo que estamos viendo es que dijimos aquí en el show que Trey Turner iba a firmar con Filadelfia, y firmó, y no fue el contrato más grande que le ofrecieron. Los dos contratos más grande ofrecidos en este momento es Los Padres, y la gente se está preguntando por qué la gente no quiere firmar en San Diego. Bueno, primero, Trey Turner se fue para allá, porque obviamente digo yo que es su mejor amigo. Bueno, también es la esposa de esa área. Esa es una pregunta que quiero hacer. Cuando usted está firmando un contrato, ¿cuáles son las cosas más importantes que usted? A mí no me preguntan, yo iría a Palasca. Bueno, yo no tuve esa oportunidad porque, gracias a Dios, toda la carrera mía, yo los contratos que hacía era por medio de... Y comodidad. Y comodidad de mi familia. Y segundo, que nunca tuve problemas con los Medias Blancas de Chicago. Obviamente no era una plata. Fuiste a gente libre ya después de jugar 13, 14 años. Eso era una plata. Y las veces que fui a contrato era porque ya no tenía trabajo. Ya iba, que por favor déjenme un contrato, por favor déjenme... Y yo creo que una de las razones es que yo me fui de una manera... No te dicen que me fui un joven, pero me fui un poco... Yo creía que podías tener más años en la Grandes Ligas. Pero no quería estar en ese tumi tamo, que si no está, que si está, que si gana, que si no gana, que si en julio necesitamos un pinche, te vamos a votar a ti. Pero estando ahí, estando ahí, los Wittemite son los más aburridos del mundo. Para cualquiera, es como una reunión de escuela. Uno se pone, me imagino que... Una reunión, una pregunta, ¿qué significa una reunión de escuela? Mucha gente, como yo siempre decía a High School Reunion, es que, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Oye, tiempo sin ver. Bueno, volvimos a Yaciel Puy, que estaba en el lugar de trabajo. Entonces, todo el que va para allá, todo el que va para allá es a pedir trabajo, buscar trabajo, y a saludar a gente. Bueno, hay gerentes que están ahí para hacer cambios, hay gerentes que están hablando, que potencialmente pueden hacer cambios. Ahora, con las redes sociales, vemos la frustración, ¿ok? Y vemos la parte donde los miembros de la prensa, ¿ok? Se han convertido en personas que los usan o ponen rumores. Por ejemplo, tu pana John Jiménez dijo que era garantizado que... Señores, no, señores, no se guíen de ese animal. Yo no creo, mira, no, no, pero ese es un animal, es lo que hace es lambero ojo. No, pero yo voy a ser sincero. Yo hablo con gente directamente, escritores, ¿ok? Y ellos me mandaban mensajes a mí cuando estaba tu rumor de tú que ibas a ser manager. Tú has estado en el proceso de dos firmas, ¿ok? Para ser manager y nadie se enteró porque ni los equipos ni tú habían obviamente devolgado la información. Cuando tú hablaste con Ernesto Jerez y con esta gente, salió al lado latino y dieron su información y fue breaking news. Para mí, al menos que alguien le diga al reportero que es lo que está pasando, tú básicamente estás inventando cualquier cosa. Ahorita, por ejemplo, yo pongo en mi Twitter, Source, Carlos Rondón va a los Yankees por seis años. Yo no tengo que ser un genio para saber que los Yankees, número uno, no están buscando, no están buscando picheos. Número dos, Rondón ha dicho ya varias veces que quiere ese año, pero por mi conexión a Chicago, todo el mundo dice, oh my God, este movimiento. El otro día puse, los fanáticos de Chicago van a estar muy contentos y se me llenó el feed de gente que iba a preguntar y yo dije que era Andy the Clown, que iba a dar un babo de Andy the Clown. O sea, cualquier cosa que tú pongas en las redes y vimos la manipulación, vamos a hablar de eso cuando hablamos de qué carajo. Esas cosas son buenas porque ahorita no estamos lidiando con algo, porque hoy en día con las redes sociales pueden usar a los periodistas y a las redes sociales para lanzar trapitos calientes y bombas, para divertir la atención de algo. O más real de uno que en otro. O más real. Hoy firmó Kenley Jensen con Boston. No tenía ni idea. Una pregunta. ¿Qué le pareció a ese Jensen? Liam Hendricks se convierte en el canto más barro. Jensen necesita un cerrador y tiene el nombre. Winston Contreras, me gustó lo que yo le he enterado. Creo que es la mejor firma que ha pasado hasta este momento. El equipo de San Luis dijo, necesitamos un catcher. Voy a decir una cosa ahorita. La mejor firma ahorita, con todo el respeto a Judge, con todo el respeto a Verlander, con todo el respeto a The Grum. El equipo que ha tenido más impacto en una firma está en 3-2. Turner y la firma de Wilson Contreras a los St. Louis Cardinals. Necesitaban un catcher. No tenían el catcher del futuro. Y mejor que el catcher que sale. Y mejor que el catcher que sale en el momento. Obviamente, es un equipo que tradicionalmente viene de Matheny, a Yadier Molina, a Wilson Contreras. Me encanta ese cambio porque estás entrando en un line-up donde hay dos jugadores que quedaron uno y dos en el MVP de la liga. Y una liga que él conoce. Una liga que él conoce, una liga que él conoce. No va a estar frustrado. Me encanta la firma de Wilson Contreras. Una firma muy buena para los López. Solamente cinco años. Y también creo que a Wilson le va a caer muy bien estando en un equipo con ese equipo de los Cardenales. Es como la estructura que ellos tienen. Y aparte que él no va a ser hombre. Él no tiene que ser hombre. Va a salir a jugar Mosca con los Cardenales. Mosca. En la central. Y me gusta porque, de nuevo, es un contrato de solamente cinco años. No vemos un contrato de diez años. Y tiene razón. Los Phillies llegan a la Serie Mundial sin él. Le agregan un jugador de todos los días. Ajá, pero es por diez años. Pero esa es la parte que está hablando de la mejor firma. Sí, pero tuvieron que firmar eso, pero dar diez años. Nuestro amigo aquí en el mundo Guillén. Si uno de esos equipos que ha firmado a los jugadores gana una Serie Mundial, el contrato se paga. Si los Yankees ganan una Serie Mundial en el próximo nueve años, el contrato de Judge se paga. Si el contrato de X jugador lo ganan, se paga. Yo creo que Judge vale la pena para los Yankees. Y así no gana una Serie Mundial. Una Serie Mundial para eso. Y por eso es que el dueño de Filadelfia firmó a Bryce Harper. Llegó a la Serie Mundial. Le entregó más dinero. Ahora puede firmar a Drake. La pregunta es, acuérdense de los Mets de Nueva York. Ellos han han ido y duro. Acuérdense de los Mets que va a decir. Me acuerdo de que van a estar eliminados otra vez. ¿Sabiste que dijo Justin Verlander? Que no quería pichar en octubre y por eso firmó con los Mets. Vale, una pregunta. Dijo, no quiero pichar en octubre y por eso va a firmar con los Mets. Ok, a lo mejor ha dicho, pero ¿sabes qué también? Hay que tener cuáramo. Hay que tener el corazón. Porque Verlander cuando está en la montaña, señores, es un animal. Es un John Smoltz. Es un Freddy García. Pero, acuérdense que él vino el año pasado. Él falló dos meses de pelota. Pero él no mejoró de equipo. Abreu, por ejemplo, fue justo el mejor equipo. Y Verlander fue un equipo peor que el equipo que está en la montaña. Ahora, de los que quedan, denme un... Bueno, queda Carlos Correa, Dancy Swanson, Carlos Correa y Dancy Swanson, que son los más grandes, y Zander Bogart. Y Bogart. Yo sigo creyendo que Carlos Correa, porque estoy en Chicago, me gustaría que caieran los Cubs, pero dicen que hay rumores de Dancy Swanson. Creo que los gigantes, no agarran a Judge, significa que tienen el dinero, porque obviamente ofrecieron el dinero. Tal vez están buscando a Correa. Lo peligroso de Correa es que Correa conoce el mercado mejor que muchos de los peloteros y los agentes que están trabajando. A lo mejor él busca de que le paguen más que Judge, y hace un contrato como lo que hizo el año pasado. Tiempo. Más corto. Un contrato de dos años con un buyout. Más corto. Más corto por más dinero. Y ahí tú pones a más equipo en el nivel de competencia. Han habido muchas firmas buenas. Josh Bell termina en Los Guardianes, un primera base que necesitaba, obviamente, una firma por un buen precio. Pero hay mucho dinero malo también. A Cody Bellinger. Un año nada malo. Pero 17 millones. Josh Reddick acaba de mandar un tweet que dijo, si yo fuera sabido que ponchame 200 veces, 150 veces, y batea 200 en los últimos dos años, me iba a conseguir 17 millones, me fuera quedado activo en el béisbol. Lo veremos aquí en Chicago. 17 millones. Pero por eso me hace pensar que los cachorros van a buscar, tienen que buscar otra. O sea, van a firmar Bell. Alguien tiene que, alguien tiene que, los cachorros están en este momento de construir alrededor de un alguien para la franquicia. Por eso pienso que tal vez es Swanson. Me preocupa que en los bravos de Atlanta no están conversando en ningún lado. Yo traigo a Correa. Ya tienen su equipo, Atlanta tiene su equipo armado. Yo traigo a Correa. Si voy a hacer, si yo fuera los copios. Y te estoy pensando en el futuro. Me pregunto, ¿qué va a hacer tu equipo de Guayasol? Toda por una estadística. Los Guayasol en los últimos 115 años solamente han ganado tres series. Esas tres series en los playos vinieron en el mismo año, el año de carácter de la serie mundial. Básicamente son el peor equipo, tal vez en la franquicia de cualquier equipo deportivo. Están entrando a otro nivel de oh my god. No, pero en serio. Yo considero unos buenos managers y tremendos coaches. Ok, está bien. Pero están apostando entonces que todos sus jugadores van a jugar mejor bajo los nuevos coaches. Y no viene una pieza nueva. Siempre se piensa eso. Por ahí va a venir una pieza nueva. Un caballo. Pero ese caballo le quitan la ceila al gallo. Galo. Eso, acuérdate de mí, se lo van a buscar de traer. Galo sería otro jugador que sería un jugador que está buscando que él regrese a su potencial. Esta es la diferencia. Hay jugadores que tú estás firmando por lo que pueden hacer en un futuro. Estás buscando conseguir, obviamente, que se prenda a Tandrex y juegue bien. Como Cody Bellinger, un contrato de un año, contrato. Esa lista es diferente. De Bellinger, de Gallo. Le está dando un chance al pelotero. El pelotero de enseñarse que se hace. Clevenger. Pero, por ejemplo, Trey Turner no vino. Otra cosa. Cualquier suerectorita que quiera ganar dinero, por favor, suerector, firmen con los Dodgers primero. Machado. Todo ganó. Machado. Ahora, Bellinger y Trey Turner. Todos usaron el valor. Ey, nadie haya hecho esto. 300 millones los tres suerector que han pasado por los Dodgers. 300, no 250, 300 millones. Eso es algo que tú te pones a pensar y dices, wow. O sea, si quieres ser un suelo, es todo bien pagado. Tienes que pasar. En Anderson, vete para los Dodgers. Es que es lo que es considerado. Ey, yo considero este cambio. Ustedes no. Los guayos hoy deben de considerar un cambio de mandar a Tim Anderson o mandar a Liam Hendricks a los Dodgers, traer un segunda base y arreglarle los problemas que tienen los Dodgers allá. Porque tú, los guayos hoy no van a firmar a Tim Anderson en este, en, en, de la forma. Es mucho real que, ahorita está repartiendo tanto real que yo no creo que Guayos tiene la garganta. Bueno, Guayos pasó en un menos de un mes de estar los primeros 10 equipos con dinero más gastado, hasta ahorita como número 16. Ya entraron ya los equipos, ya entró el primer equipo a los 300 millones, ya entró el primer equipo a los 200 millones. El problema de los guayos fue que gastaron los reales como no eran, primero y principal, y no hicieron las inversiones que tenían que hacer. Bueno, aquí en el mundo, Guillén, vamos a ver, porque va a haber una apuesta que vamos a jugar con los amigos de Jefe Bet y tal vez Points Bet, si me abren el libro. Si alguno de los dos equipos, los de Chicago, termina con más de 85 victorias. No, wow. Yo no creo. Si empezaron en el mes de pasado con 81. Estaba brejo, estaba... Por eso, o sea, es una cosa... Esto pichó muy bien para ellos. Ya ha pasado... Como dice, Bet the Under. Vamos a coger... No, no, pero a los amigos de Points Bet no las dan. Y bueno, aquí en el mundo, Guillén, vamos a saltar a mi segmento favorito, donde hablamos de qué carajo pasó aquí en esta situación. Obviamente no es ninguna noticia nueva que somos fanáticos de Cristiano Ronaldo, pero una jugada muy controversial. Y ojo, voy a decirlo porque lo critiqué públicamente, escribí sobre el caso. Tengo una foto de Cristiano Ronaldo atrás de mi escritorio. Soy fanáticos de Cristiano. Pero el coach se la comió. El coach de Portugal, si hay un coach que le pueden decir como el coach del torneo, básicamente tuvo los cojones, ¿ok? De decirle al mejor jugador en la historia de Portugal, no abres. Me gustó. Algo pasó. Me gustó. Me gustó. Bueno, lo que yo he entendido... Yo creo que estaba tocado. Yo me pongo las redes de... Ellos pensaban que el juego, primero que no le iba a ser tan fácil. Él habló con Cristiano en el sentido que, mira, si el juego está empatado... Estrategia. Y vamos a llegar al minuto. No quiere lo que le pasó a Probacia con Luka Modric, que tuvieron que sacarlo. Y el mismo Cristiano. Y después no lo tienes para tirar penales. Eso es muy, muy peligroso. Una persona de 37 años, como la tiene él, él no viene de jugar mucho con el Manchester City. Esto básicamente ha sido como un campo de entrenamiento. Él no viene de tener ritmo. Me imagino que le dijeron, esto es una estrategia para que, si el juego está cerrado y para que me pueda jugar todo a la prórroga, más los penales, prefiero meterte en el minuto 70. Ok, pero eso lo piensas tú. Eso te ha dicho porque... Ahí dijeron que lo sacaron porque estaba bravo. Bueno, él criticó... Él criticó... Quisiéramos saber... Pero él criticó las jugadas técnicas y los movimientos del coach en los juegos anteriores. Ya eso no es ningún... No es ningún secreto. Mira, eso es una cosa que sabrán los jugadores portugueses y Cristiano y el entrenador. Pero lo que dijeron al público fue es estrategia. Cristiano celebró los goles. Ahora lo importante es qué carajo va a ser Santos contra Marruecos. O sea... Bueno, eso que pusieron a jugar la primera vez que... Desde Pelé no pasaba que un rookie habría con tres goles. Pero la gente tiene que entender tú solamente para impactar un juego no tienes que meter goles. Los primeros dos juegos de grupo él impactó el partido por generando jugadas, creando el muchacho Gonzalo Ramos que le mete por él hace hat-trick. Yo te garantizo a ti que si Portugal gana el Mundial y Cristiano no tiene lugar todos los minutos él firma el papel para decirlo vamos a hacerlo. Porque tiene que entender que tiene un grupo de muchachos que por fin lo están ayudando. Tienen mil años cuando... pero que es ese campeón no significa que nadie le va a hacer que nadie le va a hacer que igual es como Neymar. Neymar le importa que Neymar en la fase del grupo. Pero tú puedes hacer una cosa rata. te ha tocado. Bueno, pero de estrategia. Y ahora creo que el equipo de Portugal es más peligroso todavía. Portugal enseñó y no sé por qué pasa esto en algunos grupos de Portugal más como técnico. Portugal se veó sumamente mejor con Cristiano en el banco porque todo el mundo está... O a lo menos el juego se le pone un poquito más rápido a ellos porque cuando está Cristiano en la cancha tienen que jugar para él o ellos sienten... Eso es lo que le está diciendo que tienen que jugar y obviamente si tú estás jugando no sé nada de fútbol lo veo me encanta. Tú te paras y lo traes y te pagues al balón. Si eres el coach contrario igual que cuando estaba marcando a Marco Jordan a Lebron que hay que coger al balón cuatro para él y el otro es el que le ganaba al juego. Eso también fue una estrategia que le dieron el hombre no ya como así está fuera de forma no está en forma 100% entonces le dieron bueno vamos a abrir eso fue una de las estrategias que fue muy buena porque vamos a abrir con él y le salió yo siendo yo siendo santo yo lo critiqué yo siendo santo yo Onegui Yen que si tengo un hijo se va a llamar cristiano yo no abro con él yo tampoco ¿por qué? porque ya tengo un una weapon un arma para soltar si yo veo que el juego está cero a cero y es el minuto 60 65 entra lo suelto y digo va a jugar ahora el resto del partido pero a lo mejor tengo suerte y meto uno antes y te puedo guardar porque si yo lo meto y Cristiano está jugando y el juego se me está cero a cero y está en el minuto 80 85 y lo tengo que sacar lo que tengo en mi mente es no lo voy a tener para los penales porque los juegos si han visto cómo jugó Marruecos ellos lo que hacen hoy el tiempo extra ellos lo que hacen exacto ellos lo que hacen es defender muy bien pero a la ofensiva no son muy buenas te matan te machacan defensivamente y salen a las contras y en penales gana cualquiera entonces Cristiano de España pero España estaba mamado entonces yo siendo santos qué carajo pasó aquí hablaremos del partido ahorita al final un poquito más en detalle pero yo creo que Cristiano no abre pero vamos a confiar en el entrenador hizo eso para mandar un mensaje a los otros muchachos diciéndole mira ustedes pueden claro sin él no dependan tanto de él háganlo haganlo parte del equipo pero yo creo que es como los fotógrafos que vos estás viendo eso es ridículo no hay respeto para el deporte solo todo es una guaga Ronaldo señores en este en este campeonato ahorita soy fanático de Ronaldo gracias a mis hijos porque ellos saben quién es mi pelote mi jugador preferido pero wow los jugadores están allá y todo el mundo tirándole fotos al hombre si esto fuera así una jugada de club yo puedo entender porque Ronaldo a lo mejor no celebra un gol porque el club es el club pero pero por tu país de que él sabe lo grande que esto es para Portugal así Ronaldo es más grande es más grande es más grande segunda vez en la historia la primera fue en el 2006 pero es una cosa histórica pero Pepe no jugó el primer partido ese está jugando en ese tío yo a Cancelo que juega por el Manchester City tampoco jugó y él está bravo porque ya salió que él está molesto y él lo banquearon él juega titular en un equipo grande de Inglaterra pero qué importa con tal que gane ya bueno ese es qué carajo pasó aquí obviamente es no saber en 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 abre tu cuenta en déjame déjanos saber qué opinas tú sobre este movimiento es tan fácil como que Argentina sienta a Messi por una mitad eso no va a pasar ¿por qué? porque Argentina sin Leo Messi es muy malo bueno vamos a entrar a la parte disculpa pero le quitas a Messi Argentina son los Browns le quitas a Portugal a Cristiano ellos ahora tienen más tienen más prehabilidad aquí vamos a ir quedan cuatro juegos en el mundial ok ya está volando ya el viernes aquí anunciándolo vamos a en la parte de Dímelo donde hablamos de todo el mundo las apuestas vamos a estar cubriendo el juego en vivo y en directo apostando en vivo el juego de Argentina contra los holandeses los holandeses van a salvar al fútbol bueno pero tiempo 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 tú crees que ok vamos a hablar vamos a decir bueno porque yo hago una opinión sobre eso entre más TikToks veo y más cosas hay cuatro partidos de los cuatro con cuatro historias muy buenas con cuatro selecciones que una está una mejor que la otra ok creo que todos los jugadores equipos que han llegado a este mundo está el equipo que inventó el fútbol está el equipo de Ronaldo y está el equipo de Leo Messi y los holandeses que revolucionaron el juego con Cruyff y está el equipo que tiene menos historias sin historia de broma Brasil es la de Neymar que tiene que ganarla porque viene de hacer el ridículo en las últimas dos mundiales ok está la de Francia sin Benzema pero Mbappe el futuro del fútbol ok sin duda alguna el jugador que está en las bocas de todos los americanos y todo el mundo y obviamente el partido vamos a abrir con Argentina Holanda ya en este grupo en esta fase de grupo ok que hay cuatro no hay juego fácil ok pueden haber el juego ahora no van ahora no juegan contra Arabia Saudita no juegan contra México y va contra este mundo pero tú eres anti por Leo anti Argentina pero Argentina los veo yo veo Argentina voy a aportar la goleada 3 a 1 Holanda se lo estoy diciendo ahorita 3 estamos marcando aquí ahorita 3 a 1 Holanda Memphis Depay y recuerden este nombre Virgil Van Dijk Van Dijk se va a comer a Leo Messi en el campo el defensa del Liverpool muy muy bueno va a tener el trabajo de contener a Leo Messi creo que los holandeses si se vienen a ver tienen un entrenador muy bueno y han tenido una ronda eliminatoria muy muy buena bajo perfil y saben que si le ganan Argentina están a un paso de la final Holanda muy buena historia vamos a ver que Argentina sale si sale a Juárez de María como sale Leo si le dan espacio él va a crear mucho pero yo creo que Holanda no es que le va a ganar le va a ganar por más de dos goles mira para el fútbol la caja de tique es mejor para el fútbol para el fútbol que salve el fútbol Holanda otra pregunta ¿qué significa que salve el fútbol? eso es un gano de la gente que son anti Argentina y anti Leo si salvan el fútbol los holandeses van a salvar el fútbol como hizo Alemania en el 2014 si le gana Leo lo están esperando los brasileros y todos sabemos lo que pasó en el Maracaná cuando veo a la fanaticada de Argentina crecidos ilusionada ok creen de nuevo va a ser un juego un partido sumamente difícil yo sé yo sé que él está rezando porque es tan nervioso que Leo entre a un campeonato Leo Messi es Leo Messi por la razón él ya perdió una final pero por eso pero tiene una selección o sea que porque perdió una no va a ganar pero veo el equipo veo todos los equipos muy peligrosos yo no voy a yo yo que no sé nada de esto lo voy a ver porque me estoy en fibra pero tú habito todos los juegos si yo me entiendo es más porque si no no pudiera hasta aquí metido exacto ok primero y principal yo creo que Argentina le gana a Holanda 2 a 1 ok o si dice o 2 a 1 en Holanda ok el próximo partido no no Argentina le gana a Holanda tú estás a Argentina by the way no me importa de quién gane porque el novio se fue voy a apostar el juego cuando empiece en vivo creo que va a estar 0 a 0 en la mitad del partido quiero ver cómo sale es el juego más difícil y es el partido que sale el equipo que va a ganar con mi selección favorita porque vamos a hablar al próximo juego que es Brasil ok contra Croacia 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 es un equipo muy bueno todos sabemos cómo el Brasil juega no juega nunca su mejor juego contra esos equipos de esa zona del mundo de los Balkans que juegan agresivo el juego pasado creo que fue un juego de Brasil un show de Brasil me preocupa eso no va a pasar eso no va a pasar contra Croacia Croacia jugar muy tácticamente inteligente penales señores creo que va a ser un juego que van a penales y gana Brasil yo tengo Brasil 2 a 1 van a penales mi previsión Oney dice penales yo digo Brasil 2 a 1 ganan tarde en el partido un partido que van a tener que batallar porque va a ser un partido difícil y un partido necesario porque el que salga de Holanda Argentina va a ser duro va a ser duro ¿por qué? porque soy fanático de Brasil los papás de los brasileros hoy de todos los fanáticos de Brasil se llama Leo Messi y el equipo de Argentina porque si Oney no le exporta la Copa América es el torneo de Sudamérica que tenemos porque es el que nos corta a nosotros y Argentina partió a Brasil en Brasil en Brasil yo voy entre Brasil y Croacia yo voy a no estamos hablando de Argentina y Brasil Brasil y Croacia yo voy a Brasil ¿quién te está dando los datos? que están todos en el teléfono no, no los nombres ¿quién gana? ¿quién gana? Brasil seguro gana Brasil fácil ¿por qué? y Brasil va a ser campeón porque va a ser el año de Pelé todos sabemos que estamos aquí obviamente yo soy súper práctico pero tengo que empezar con la mente obviamente se lo va a apostar desde el principio de Brasil a ganar pero va a ser cerrado no hay que decir de penales el próximo juego es uno de los mejores partidos de la historia del fútbol que se han visto muchas veces en la cara el equipo que inventó el fútbol Inglaterra Inglaterra muy bueno ellos piensan que es una buena diferencia y contra el mejor equipo del torneo para mí el duelo aparte de la final esto es una final para mí esta es la final de la final mucho talento si ves los dos equipos talento por toda Europa Inglaterra tiene un equipo muy bueno que viene jugando muy bien y Francia tiene a Dembele a Mbappé a Griezmann a Chouameni o sea tanto talento voy a escoger no sabía esto voy a ir voy a escoger a Inglaterra ¿sabes por qué? porque un papel porque un papel no firmamos este tipo creo es que creo que este primero que todo Inglaterra tiene muchos años sin dar ese paso adelante pero creo que este es el año que Inglaterra puede hacer ruido de verdad yo creo que Francia gana en penales y creo que Mbappé por otro show de nuevo el único que me da Dembele es demasiado bueno por la banda y el que va el que tiene que parar a Mbappé es Walker de Man City que es un una bestia si le puede ganar en ritmo y parar lo que hace yo creo que Mbappé va a ser el enfoco del partido en este juego yo voy a Francia yo ojalá que gane Francia porque me gustaría que el que salga de Portugal Marruecos Francia Francia el mejor equipo pero creo que Francia es mejor pero creo que van a Inglaterra esa es la apuesta que toma para mí gana Francia tiene demasiadas opciones para anotar Inglaterra es muy bueno tienen demasiado jugado muy bien recuérdense que el juego se extiende se extiende viene una segunda mitad creo que como dicen en inglés depth chart el depth chart de Francia las opciones cuando el coach ve al banco es demasiado el partido de Oney que está más presionado que es el de Portugal contra Marruecos ok una pregunta de todos estos cuartos de final de octavos ocho de final este una como la doble esta no es la gran esta es la doble Marruecos entra Marruecos Marruecos es el primer equipo de de un país árabe que avanza hasta este punto hay que darle crédito lo importante de esto es el factor como dice en inglés me vine demasiado rápido y creo creo que la celebración de ellos contra España y también llegaron al tope lo que le duró el partido las piernas corrieron tanto pero la emoción los penales mantener 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 portugal dos a una portugal le gana Marruecos un gol de el bicho del banco cristiano entra y salve el partido de portugal se cae el estadio se cae el estadio se tumba el estadio portugal avanza a una semifinal yo tengo 3 a 1 3 a 1 portugal 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 también está fresco de aparte de hecho tú sabes porque yo de portugal porque tu sobrino era el que el que me fiaba a mí cuando yo era pobrecito 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 era el portugués lo que todo el mundo conoce un portugués en venezuela para hacer que todos no son panaderos tu padrino es portugués quien va a ganar mira para mí gana portugal porque Marruecos ya la celebración de ellos fue demasiado para los fanáticos para todo el mundo la explosión es portugal viene con una misión que ha estado ahí ellos para ellos y ya están entrando a un nivel donde tienen que para que sepan señores yo voy a portugal en serio yo voy a portugal porque esa gente y Marruecos porque tengo un amigo que se está yendo pero no solamente por ronardo creo que portugal tiene muchas 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 oportunidades en equipos que anotan gol ahora tienen a uno nuevo ok que este muchacho el muchacho que nunca ha jugado ahora se ha convertido en un hombre que tú dices cuando hablan en el partido cuando están haciendo la estrategia ahora tienen que decir ahora piénsalo así piénsalo así puedes abrir con cristiano y le dices a cristiano en el minuto 70 ya a revés yo prefiero al revés a revés yo prefiero al revés porque esta es la peor pesadilla de portugal cristiano no está en los penales no pero no llega a penales una jugada en el área en el minuto 85 porque ronardo va a cobrar el penal que sea yo por estadística no por estadística no 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 pero es que ese tipo no es el mejor por eso tirando penales España no va a ser criticada por siempre porque el mejor tirador de ellos de penales los tres estaban sentados en su casa viendo el partido por televisión mis amigos aquí los penales los penales no son fácil ya vieron como los tiró Japón ya vieron como los tiró España los peores penales que hemos visto en la historia del mundial no sabían quién iba a tirar penales pero no sabían quién iban a tirar sabían en Brasil ahorita a las 2 de la mañana en Qatar tú le preguntas a cualquier jugador cuál es la lista de penales y saben quién tienen los penales en Marruecos se están viendo las caras porque nadie sabía tú tienes que tener las bolas yo lo como es difícil aparte que tú solo tiras el tiro libre tiraste al portero el portero puede tirar el penal por ti eso es cosa de estrategia que no pensaste es como que haz una serie mundial y no sabías que ibas a jugar el juego 7 y no tienes bullpen listo y vamos entonces con el parley ya con el parley de Onesi está conmigo es Holanda Brasil en penales Inglaterra y Portugal vamos a ver ese parley parley de 4 y el parley de Ossi Guillermo que no es garantizado el mío es ay lo he pegado lo he pegado lo he pegado lo he parley de Ossi yo digo que Brasil Argentina ah no pero son 3 no no 4 ok el mío es Portugal Francia Brasil Argentina 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 y Brasil ok aquí está la jugada bueno independientemente de quién vaya creo que históricamente es uno de los mejores mundiales que han existido ha hecho un gran trabajo independientemente increíble acuérdense aquí en Jefe Bet vamos a estar transmitiendo el juego la narración del juego en vivo haciendo las apuestas en vivo Argentina ok parece temprano que ya a las 9 de la mañana Eh Oney no va a estar no lo trabajo ese día no pero Oney no va a estar invitado para de Dímelo porque obviamente va a ser todo antes y la idea es que ustedes hagan dinero en ese partido ya yo tengo el 0 a ser la primera va a salvar el fútbol he ganado más de 500 dólares ok en las apuestas de la mitad de tiempo con las tarjetas rojo amarilla y los corner porque es diferente tú un juego de eliminación tú no vas a buscar un favor a la loco ok esperando que te saquen ok así que estamos aquí siempre síganos en las redes sociales la jugada del día siempre juega responsablemente y nos vemos muy pronto y déjanos saber a quién empiezas tú cómo termina todo esto y bueno que tengan un buen día fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias por ver el video.